Es esta. Esos son los datos, los datos de ella. Ingresó con una saturación de 89, el 22 con 40 de emergencia. Alguien por este 4.4, porque yo recién la conocí acá, alguien le puso 60 cada 12. Recién se empezó más o menos en esa fecha a usar 60 cada 12. Pero después, si bien había mejorado, decayó la saturación en una tarde-noche. Y acá fue que yo le indiqué dosis más altas, de 80 cada 12, y le pedimos angioten ahí. Es cierto, lo que dice Daniel, y yo estoy completamente de acuerdo. El hecho de que uno le pida tomografía a un paciente que tiene hemonía COVID no tiene ningún sentido ni al inicio, porque igual va, si baja la saturación va a empeorar, ¿no? Que haya tenido 10% cuando llegó, no tendría por qué pedirse al inicio, ¿no? Sino solamente debería pedirse, si es que el paciente amerita, si tiene dinero de elevado, o empieza a desaturar y la placa no concuerda, ¿no? La neumonía con la desaturación, un angioten, y ahí también sale el componente pulmonar. Bueno, lo que yo quería mostrarles más que los números, eran las imágenes, ¿no? Porque efectivamente, desde el año pasado, desde el año pasado, en la primera ola, ningún madiólogo informó trombosis, nadie. Y ahora tampoco nadie. Porque en realidad esta enfermedad no es una embolia pulmonar, es una trombosis pulmonar. Bueno, este es el compromiso pulmonar de la paciente severo, era, ¿no? Si justificaba, pero había algo más, ¿no? Y el químero de elevado. Entonces hay dos cosas que no describen, o algunas cosas que no describen los radiólogos. Uno es el tronco, la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar se puede ver con dilataciones de los vasos, que se ve en las bases de los pulmones, pero sobre todo dilataciones del tronco de la pulmonar y de las arterias pulmonares grandes, ¿no? Acá si ven una mide 19 y otra mide 20 de esa paciente. Como máximo se acepta hasta 17. Entonces, acá ya estamos viendo que tiene una hipertensión pulmonar. Ya alguien puede decir que es por el compromiso pulmonar, la epoxemia. Pero vamos a buscar más. Este es el ventrículo derecho. El valor máximo que se permite es hasta 30. Y eso, que este es un solo corte. Habría que medirlo en otros cortes. Entonces, si uno ve las imágenes y sigue, acá hay una imagen de sustracción. Eso es un trombo. Eso es un trombo. No hay forma de que eso sea otra cosa. Y lo otro que se manifiesta, que también está descrito, como signos indirectos de trombosis. Porque la mayoría de gente busca el coagulo. Y si no lo encuentra, no hay coagulo. Pero no es así, ¿no? Otro signos indirectos es el adelgazamiento de los vasos. Si acá se ve claramente una ramificación más gruesa, está engrosa. Y acá se estrecha. Y encima, si ven adentro, hay varias hipoesidades. Y a esta paciente también le informaron porque no tenía trombos. Entonces, por eso yo ya desde el año pasado no confío independientemente en radiología para el tema de los informes. Y no tengo que verlos. Tengo que verlos. Y si no hay estas imágenes, no solamente de trombos, que se vean como esta imagen que vieron acá dentro del vaso. Sino estas imágenes de estrechamiento. Y también se describen imágenes de amputación. Bueno, las ramificaciones, si alguien se anima a ver angiotens normales, van hasta la periferia. Deben ir hasta la periferia. Toda la mayoría de imágenes de angiotens que vemos están amputadas hasta este nivel. Así, la mayoría. Y esta paciente tenía coagulo. Tenía coagulo, perdón. Entonces, por eso se le mantuvo, y esta es la evolución de la paciente, con 80. Porque a pesar de tener 60 cada 12 por dos días, el bímero seguía igualito y empeoró el cuadro clínico. Por acá alguien, lo que decía Karola, bajaron la dosis. Si bien con la dosis más baja, el bímero bajó 1.3 y la paciente mejoró. Sí, pero el objetivo, porque debe ser un bímero D normal. Y un bímero D normal no es 0.5. Un bímero D normal, hablando de una curva normal. El 0.5 es el percentil 99. El percentil 99 no es normal. El bímero D normal es 0.2 en promedio. Y hay otros estudios que Guillermo presentó, los pacientes ya vieron, el tema de la mortalidad. No es un tema de, bueno, como dijo Ana Cecilia, que a mí se me ha ocurrido. Yo soy imparcial de todo lo que yo hago, soy objetivo. No soy de favorecer a lo que me parece. Es lo que encuentro, lo que se encuentra. Y lo que tiene evidencia. Si bien, lamentablemente, no hay estudios doble ciegos controlados del tema de la población que demuestre el valor de corte en 0.2, menos de 1, etc. Pero van apareciendo y van disluyendo el valor de corte. Y la mortalidad es más elevada conforme el bímero D va aumentando. Pero el punto es, al final, es que nosotros mismos tratemos de ver las imágenes. Las imágenes están ahí. Solo que hay que sentarse. Yo me demoro casi media hora viendo cada geotem, ¿no? Y la computadora, y a veces no se tiene tiempo para... Porque está ocupada. Hay gente ahí, gente que está llenando graves, etcétera, etcétera. Entonces, no puedo... Por eso hay algunas geotem que no se han informado. O sea, la evidencia está ahí, ¿no? Es que a alguien le parezca. Si el trono está ahí, el cóbulo se ve en la foto. Y yo pongo la foto no de todas las imágenes, porque hay un montón de imágenes que pueden salir. Sino las imágenes que sugieren más un cóbulo, un trono. Y no es un tema del subsegmentario único, ¿no? Antes, sí, había la evidencia. No, una embolia subsegmentaria única no tiene por qué coagularse. No, acá es múltiple. Y genera hipertensión pulmonar y genera hipertensión en cavidades derechas. Entonces, es algo más complejo que... Y ya está aceptado, ¿no? El tema de la coagulopatía por TEP no es solamente un hallazgo que no se traduce clínicamente. Sino que se traduce clínicamente en empeoramiento de hipoxemia. Y de nada va a valer, si yo lo meto en la UCI, igual va a fallecer si es que tenía una ola pulmonar y no se anticobuló. Y como debería anticobularse una ola pulmonar. Ahora, lo que no va a haber estudios todavía, y es lo que estamos viendo, creo que en el pabellón, y que Canacer lo ha demostrado con números. Pero, si la mortalidad en realidad es menos, en este mes al menos en marzo, que en otros pabellones. Porque creo que la única diferencia, más que el doble sistema de oxígeno, ¿no? Porque ya es que Cecilia ha hecho la comparación y la diferencia no tiene que ver con el doble oxígeno. Pero sí creo que, como dice ella, damos algo de tiempo a esos pacientes. Y por ahí alguien podría decir, no, no, seguro están muriendo menos o están dando más altas porque son menos graves. Pero no es cierto, también Canacer lo ha demostrado, la gravedad es la misma que el preverero.